Sobre todo defensivamente. Defensivamente el equipo lo visorio es nuestra quinta portería cero. Creo que eso es importante. Nosotros después de acabar la primera vuelta, el otro día contra Linares, hicimos un análisis de toda la primera vuelta en general y vimos que cuando somos capaces de dejar la puerta cero tenemos muchas posibilidades de ganar el encuentro y cuando nos adelantamos en el marcador casi siempre ganamos. Así como si se nos ponen por delante, somos un equipo que tenemos muy poca capacidad de reacción y somos más vulnerables. Defensivamente somos un equipo netamente ofensivo, pero defensivamente eso no va reunido con que defensivamente tengas que ser sólido. Y hoy creo que sí que lo hemos sido. Ahora nosotros es un rival muy complicado unionistas por su manera de jugar. Fue un juego directo sobre un punta que normalmente es ganador. Teníamos entrenado y prohibido que los centrales saltaran con el punta que siempre disputara Turrillo, que creo que estuvo muy acertado y fue ganador en muchas de ellas. Pero es que en un detalle, casi en la primera jugada del partido, salen tantos jugadores a disputar el mismo balón y porque Pita fuera de juego, si no hubiese sido posiblemente expulsión. Y esos detalles al final son los que decantan el partido para un lado y para otro. Hoy creo que salvo dos o tres circunstancias estuvimos bien defensivamente en todos esos duelos y hay que alimentar la situación.